Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los tres hechos más importantes de hoy en Colombia. Inteligencia Militar descubrió nuevas trencheras de las disidencias de las FARC en Argelia, en el Cauca. Las fuerzas militares registraron en video a guerrilleros al mando de alias Iván Mordisco, ingresando menores de edad y mujeres a cambuches improvisados y usándolos como escudos para prevenir bombardeos y operaciones ofensivas de la Fuerza Aérea y del Ejército. El ministro de la Defensa, Iván Velásquez, reiteró que el gobierno no bombardeará zonas donde se tenga evidencia de la presencia de menores de edad. Vamos a hablar más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. El ministro de Hacienda, Ricardo Buenilla, detalló cómo serán los ajustes en el precio del diésel. Según explicó el funcionario, se tendrá de tres a cuatro incrementos en los próximos meses hasta lograr la paridad con los precios internacionales. En la ocasión de esta noticia, nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Con 16 votos a favor y 5 en contra, el Consejo de Medellín aprobó la enajenación de las acciones que tienen empresas públicas de Medellín en Tigo 1, es decir, el 50% más una de las acciones. Lo que sigue, según ha explicado EPM, es concretar las condiciones de la venta de estas acciones. En principio, la oferta estaría dirigida a destinatarios de condiciones especiales y luego al público general, lo que deja a Milicom, que es el otro socio, como primer opcionado para adquirirlas. El proyecto pasará en las próximas horas a sanción del alcalde de Medellín. Hablaremos más de esa noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Tim Walsh, el candidato vicepresidencial de Kamala Harris, toma el escenario en la Convención Demócrata en Chicago. Ministro del Gabinete choca con Maduro por versiones sobre las elecciones presidenciales. Maduro amenaza a artistas e influenciadores que viven en el exterior y que critican su gobierno. Les recuerda que sus familias aún están en Venezuela. Comienza el proceso anunciado por Biden para legalizar a medio millón de indocumentados. Ucrania lanza ataque contra Moscú y presiona a Putin. En Estados Unidos se desarrolla la tercera jornada de la Convención Demócrata. Esta noche se presentará el candidato a vicepresidente Tim Walsh. La tercera jornada de la Convención Nacional Demócrata comenzó oficialmente en Chicago. Es una gran noche para el gobernador de Minnesota, Tim Walsh, quien al ser candidato a la vicepresidencia, asumirá hoy el mayor escenario de su carrera política. Walsh dará su discurso en el que intentará presentarse a los votantes estadounidenses, destacando los valores inculcados por su educación en Nebraska. Asimismo, planea trazar una línea desde sus orígenes a través de su trabajo como profesor, entrenador de fútbol, miembro del Congreso y gobernador. Según los organizadores, el tercer día de la Convención se centrará en el tema de la lucha por nuestras libertades. Esto incluye poner en foco la insurrección del 6 de enero y en el intento de Donald Trump de anular las elecciones presidenciales del año 2020. Además, los asistentes a la Convención escucharán a otro expresidente, Bill Clinton, y su esposa Hillary Clinton. En Noticias de Venezuela, el ministro de Cultura, Ernesto Villegas, habló sobre los pasados comicios en su país y le expresó al presidente Nicolás Maduro que los venezolanos que votaron por la oposición lo hicieron por amor y no por odio. En medio del programa del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, el ministro de Cultura, en un discurso inesperado, enfrentó a su jefe y le pidió entender que una parte de quienes votaron por la oposición en las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio lo hicieron por amor a sus familias y no por odio. Muchas personas votaron por la opción o por las opciones de la oposición por amor a los venezolanos que se han ido del país y les ofrecieron porque regresen. Vota porque regresen. Y mucha gente lo hizo, presidente, no odiando, sino amando. Al final su explicación, el ministro iba a hacer un llamado, pero Maduro lo interrumpió asegurando que fue una manipulación que provocó la migración. Entonces, yo hago un llamado aquí. Pero fue una gran manipulación, fue una gran manipulación y convirtieron una gran manipulación porque esa gente se fue, porque aquí le robaron al país el 99% de sus ingresos. La presunta manipulación de la que habla Maduro provocó la migración de 7.7 millones de venezolanos para buscar una mejor calidad de vida en otros países. Entre tanto, la oposición venezolana aseguró que cualquier veredicto por parte del Tribunal Supremo de Justicia que dé como ganadora a Nicolás Maduro será nulo, puesto que la institución no está facultada para ejercer esas funciones y de hacerlo estaría violando el principio de separación de poderes públicos. Tras el peritaje que llevó a cabo el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, controlado por el chavismo de los votos de los comicios del pasado 28 de julio, a solicitud de Nicolás Maduro para confirmar su victoria, los líderes de la oposición, María Corina Machado y Edmundo González, por medio de una carta, expresaron que la decisión del pueblo no puede ser ignorada y declarar a Maduro como ganador será ineficaz y nulo. El Consejo Nacional Electoral es el órgano constitucionalmente obligado a totalizar los votos de los venezolanos y a publicar las actas de escrutinio de esos votos. La Sala del Tribunal Supremo de Justicia no está facultada en circunstancia alguna para ejercer esas funciones. Conforme a nuestra Constitución, sería ineficaz y nula toda eventual sentencia de la Sala Electoral que pueda validar el fraude electoral que se pretende imponer. Los opositores agregaron que los venezolanos deben tener la seguridad de que Edmundo González Urrutia será reconocido como presidente electo el 10 de enero del 2025. Al respecto, Nicolás Maduro rechazó el comunicado emitido por los líderes opositores en el que expresaron que verán nula cualquier sentencia del Tribunal Supremo de Justicia sobre las elecciones que lo den como ganador. Y a su vez, amenazó a los influenciadores venezolanos en el exterior que no lo apoyan. Ustedes decidanse si quieren seguir haciendo sus carreras en primer lugar con su familia en Venezuela. Es mi reflexión que le hago a esos influencers y a esos artistas. Porque los utilizan con el chantaje, con la amenaza, con las campañas de votos. Los compran algunos, les pagan y después los abandonan. Cuando María Violencia Fascista se vaya multimillonaria a vivir en Miami o en Madrid, se olvidará de ustedes. Cuando el cobarde criminal del mundo González Urrutia huya como yo, Guaidó, harán como hicieron en todos los intentos de golpe. Los usaron y luego los desechan. Y sus carreras artísticas y deportivas quedarán hechos trizas a los ojos del pueblo venezolano que es el que manda en Venezuela. En Estados Unidos inició el proceso para legalizar a medio millón de personas indocumentadas. El camino hacia la obtención de la residencia permanente y la ciudadanía parece acortarse para más de medio millón de migrantes indocumentados en Estados Unidos. A casi tres meses de las elecciones presidenciales de noviembre, la administración Biden volvió a mover una ficha en el tablero de la inmigración con un nuevo programa que beneficiará a miles de personas que llevan 10 o más años sin estatus legal. Aunque se habían anunciado desde junio estas medidas, hasta ahora el Servicio de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos comenzó a recibir las solicitudes de aplicación al programa Battle in Place, también conocido como Manteniendo a las Familias Juntas, que permitirá no solo que muchas personas reciban permiso de trabajo, sino que puedan solicitar su residencia permanente o green card sin tener que salir del país. Ucrania lanzó el mayor ataque con drones sobre Moscú y otras regiones de Rusia desde el inicio de la guerra. Ucrania disparó contra Moscú 11 drones que, según Rusia, fueron derribados durante uno de los mayores ataques contra la capital. Estos lanzamientos se producen en medio de una ofensiva ucraniana en la región rusa de Kursk, que, según Kiev, tiene como objetivo acercar al final de la campaña lanzada por Rusia en febrero del año 2022 en términos justos, a lo que Rusia responde que es difícil negociar en esas condiciones. Las tropas de Kiev afirman tener el control de más de ochenta, asentamientos, al tiempo que los servicios médicos rusos aumentaron a 31 la cifra de civiles muertos. Las autoridades sanitarias de África dijeron que esperan que las vacunas contra la viruela del mono comiencen a aplicarse en los próximos días. Las naciones africanas anunciaron que podrían empezar a vacunar contra la viruela del mono en cuestión de días, al tiempo que la Organización Mundial de la Salud afirmó que la propagación de una cepa más mortal del virus podría controlarse. Es realmente toda una línea logística que va de nuestra aceptación primero y después de algunas proceduras administrativas antes de la expedición. Pero nuestro plan estratégico de respuesta a la vacunación, él ya está listo. Nosotros esperamos hasta que los vacunas lleguen. Por ahora, la República Democrática del Congo se encuentra en el epicentro del brote de viruela, declarada Emergencia Sanitaria Mundial la semana pasada por la OMS. Esto al tiempo que varios países de Europa, Asia y Latinoamérica, como Honduras y Argentina, están en alerta ante la posible llegada de personas contagiadas. En Italia hallaron los cuerpos de cinco de los desaparecidos del velero de lujo que naufragó frente a las costas de Sicilia. Entre las víctimas se encuentran el presidente de Morgan Stanley International, una empresa de servicios financieros y un destacado empresario tecnológico británico, que estaban desaparecidos desde el pasado 19 de agosto. Y justamente un robot submarino capaz de operar a unos 300 metros de profundidad durante siete horas continuas fue sumado a las labores de los equipos de rescate que trabajan o que trabajaban en la búsqueda de los desaparecidos del yate de lujo Vallecian en Sicilia. La Guardia Costera Italiana desplegó un robot submarino para buscar a las personas desaparecidas después de que el yate del empresario tecnológico británico Mike Lynch se hundiera en la costa de Sicilia. El robot llamado ROV, operado por buzos de las unidades de buceo de la Guardia Costera de Nápoles y Messina, puede trabajar en el fondo marino a una profundidad de hasta 300 metros y puede funcionar durante seis y siete horas. El dispositivo está equipado con tecnología avanzada que le permite investigar el fondo marino y grabar videos e imágenes detalladas con el objetivo de proporcionar elementos útiles y precisos para reconstruir la dinámica del accidente. Entrevista CMI Hola, buenas noches. Bienvenidos a Entrevista CMI. Hoy sesionó la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, que es un órgano corporativo del cual hacen parte el presidente de la República, el canciller, los expresidentes por derecho propio de la República y también ex cancilleres y miembros del Congreso de la República, como el senador José Luis Pérez, presidente de la Comisión Segunda, que es la encargada de las relaciones internacionales y la seguridad nacional en el Congreso, igual que la de la Cámara, y miembro. Hace cuántos años, senador Pérez, bienvenido a Entrevista CMI de esa comisión. Buenas noches. Gerardo, buenas noches y un saludo muy cordial a todos los televidentes. Ocho años llevamos como miembro de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores de Colombia. ¿Qué trataron en esta comisión sesión hoy en la Cancillería? Bueno, en esencia la situación de la crisis que se vive hoy con Venezuela. Y el tema de que hayan asistido solamente dos expresidentes de la República, el expresidente Juan Manuel Santos, el expresidente Ernesto Samper, usted y los miembros del Congreso de la República que hacen parte de esa comisión, como sus colegas, Paolo Alguín del Centro Democrático, Gloria Flores del Pacto Histórico, y usted, que es de Cambio Radical. Sí, por supuesto asistieron el presidente Santos y el presidente Samper, como usted bien lo dice. Yo le hice un llamado de que es necesario que los otros expresidentes, el presidente Uribe, el Duque y el presidente Gaviria, asistan, porque ese es el escenario natural para tratar momentos de crisis. Es que la situación que ocurre hoy en Venezuela afecta de manera directa y puede ser para beneficio o perjuicio, para los colombianos un hecho probablemente muy grave si no se soluciona. Usted hace 15 días, precisamente en Noticentro 1 CMI, hizo el llamado a que convocaran a la comisión el gobierno, acató ese llamado, sesionan, pero los expresidentes no van y usted dice, deberían ir a la sesión que va a haber ya de forma consultiva, la de hoy era informativa, y que encabezará el presidente Petro la semana entrante. Así es, Gerardo. Aprovecho para agradecerle, porque en una nota full en directo desde el Congreso, cuando yo estaba presidiendo la comisión segunda, usted me llama a un full en directo, y yo hago el llamado de que se convoque la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, y el canciller, después de ver CMI, me llamó y me dijo que iba a ser convocada, como efectivamente lo hicimos el día de hoy. E insisto, se debe superar cualquier diferencia personal, si se quiere ideológica, porque de lo que se trata en esa comisión asesora es de defender el interés nacional. Los expresidentes Iván Duque y Andrés Pastrana, por medio de sus redes sociales, cuestionaron al gobierno Petro por la posición que ha asumido en relación con el mandato de Nicolás Maduro, y dicen ellos que está legitimando una dictadura. El canciller dijo al término de la comisión hoy, que habló también vía telefónica con ellos, con Álvaro Uribe, que no lo ha hecho con el expresidente Gaviria, que espera hacerlo para convocar a la semana entrante. ¿Por qué es necesario que a pesar de esas diferencias ideológicas, esos exmandatarios asistan a la comisión? Claro, es muy importante. Mire, yo soy oposición, y se construye mediante el diálogo. Yo puedo ir a hacer una sugerencia, una crítica, un reclamo, como lo hice. A mí me parece que la propuesta del presidente Petro de ir a un co-gobierno, una cohabitación de gobierno... Como Frente Nacional. Como Frente Nacional no es el camino. Ya lo vivió Venezuela en el llamado Pacto de Punto Fijo, en el 58, cuando Marcos Pérez Jiménez era el dictador, y asumieron un acuerdo el partido Copey, el AD y la Alianza Democrática para normalizar después de cuatro décadas una dictadura y no les fue bien. Eso ya lo ha vivido Venezuela, esa no es la salida. Es casi que legitimar un gobierno que no tiene la confianza internacional y que está en duda sus elecciones. Me cuentan que la sesión estuvo dura, que el canciller por un momento estuvo que mediar, incluso, se va a sorprender usted por lo que le voy a decir, porque creo que eso es como secreto lo que se dice, entre el presidente Santos, que dijo que una cosa era la prudencia, pero otra cosa, avalar lo que quiere el presidente Maduro, ahorita el 28, cuando el Tribunal Supremo de Venezuela diga que ganó las elecciones con unas actas que el mundo entero no reconoce. Y el presidente Samper que insistió en que el sistema electoral venezolano es uno de los más seguros y confiables del mundo. ¿Eso es así? Bueno, evidentemente está bien enterado. Se marcaron las diferencias, pero yo puedo decirle que fue en el marco del mayor respeto y el canciller ofició perfectamente la tarea. Ahora, lo que insiste el presidente Santos es en no reconocer un gobierno que no tiene la legitimidad después del proceso electoral y tampoco las instituciones representan la tranquilidad para el concierto internacional, para el resto del mundo. Y, por supuesto, el presidente Samper defendió el sistema, digamos, de transparencia que dice que es imposible, es vulnerable, que es electrónico y es también manual, de depósito de voto manual. Pero es que no está en duda que si el sistema sirve o no sirve. Lo que está en duda es el procedimiento después para legitimar la efectividad del voto. Para usted, senador Pérez, como presidente de la Comisión Segunda, la encarga de las Relaciones Internacionales y miembro de la Comisión Asesora, ¿Nicolás Maduro es un dictador? No, claro. El presidente Maduro ya en un régimen de 20 años, en donde yo le recuerdo que se dio el pacto de Barbados en octubre 18 del 2023, en donde se establecieron unas reglas de juego, precisamente donde países como el mismo Barbados, la Unión Europea, el mismo Noruega, fueron garantes y Colombia fue facilitador para que se dieran unas elecciones prontas, transparentes. Habla usted de lo que acordaron gobierno Maduro y oposición. Y oposición. Y para que haya una transición democrática en Venezuela y que no cumplió el presidente. No se está cumpliendo. Inclusive, se levantaron algunas sanciones, se liberaron presos políticos y se garantizaría que la oposición fuera a las elecciones. María Corina Machado no fue avalada para la contienda electoral ni tampoco Enrique Capriles. Luego, a pesar de eso, la oposición fue a unas elecciones y finalmente no encuentra garantías. Luego, se requiere una verificación imparcial, que es la propuesta que yo hago, una verificación imparcial, que Colombia, en un respite en similia, de que somos similares, que es difícil opinar desde Chile, o el mismo Brasil, a pesar de que el vecino tiene la selva, que es una frontera... Y no nuestros dos mil y pico kilómetros que nos unen como pueblos hermanos. Dos mil ciento diecinueve. Entonces, Colombia tiene una posición especial, se ha distinguido, se ha distinguido en contadora, de ser facilitador, tiene antecedentes, y eso está bien. Pero, necesariamente, Colombia tiene que adoptar una postura y pronunciarse a más tardar la próxima semana. Cuando usted dice postura, es una postura única. En eso coincide el excanciller Julio Londoño Paredes, que nos habló también a los periodistas al término de esa sesión de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, en el sentido de que lo que se debe fijar es una posición única como Estado, independientemente de las peleas y disputas políticas internas que tengan aquí los diferentes miembros de la Comisión Asesora. Así es. Con las siguientes características. Una postura única, con solución pacífica, transparente, verificación internacional, y para ello hay que apelar al sistema multilateral de las Naciones Unidas. Yo creo que, descartemos la OEA, cualquier tipo de postura política o antecedente o ideológica no permite confianza, pero yo pienso que el sistema de Naciones Unidas... Y de la cual, además, Venezuela no hace parte de la Organización de Estados Americanos. Exactamente. Entonces, no es el camino. Porque el presidente Maduro renunció precisamente porque no le gustaba la abeduría que hacía. Exactamente. Y también renunció a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hay antecedentes que son preocupantes. que son preocupantes. Ahora, si la propuesta de Colombia unificada, que estoy de acuerdo con el excanciller Londoño, pues seguramente si no la avala el sistema de Naciones Unidas, pues va a tener la mayor tranquilidad a nivel mundial para que se haga una verificación y se resuelva. La próxima semana, seguramente, la Corte Suprema, que se reunió con el presidente Maduro, tres señoras togadas, van a esa balada... Que ya se llama Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo va a necesitar avalar seguramente las actas que no han sido... ¿Qué es lo que quiere el presidente Maduro? ¿Qué es lo que quiere el presidente Maduro? Pero, pues, esa no es la solución. Yo pienso que el presidente Maduro tiene, digamos, una representación civil en la democracia que se construyó en Venezuela, pero también hay un ala militar. Que sin ese soporte no estaría en el poder. No estaría en el poder. Entonces, hay que mirar las variables, la militar y la civil y llegar a un acuerdo no de un co-gobierno como dice el presidente Petro, pero sí de una transición de entrega de poder donde hayan garantías para la oposición al recibir el gobierno. Pero también hayan garantías para el actual gobierno para la posibilidad de que lo entregue con tranquilidad. ¿Eso interpretado cuando ustedes dicen que haya garantías es mejor dicho que no encarcelen a Maduro ni a las personas de su gobierno que hayan estado en cursos del delito para que salgan del poder y lo entreguen y permita que llegue una renovación política al mando? No lo llamemos impunidad, pero sí unas garantías que les permita a ellos tener las posibilidades de entregar el poder, hacer una transición camino a enero y que puedan ellos, puedan ellos, los militares, mantener la institucionalidad, digamos, de lo que es la fuerza pública ya, pero no estoy hablando de responsabilidades personales, es la institucionalidad y toda la institucionalidad que representa hoy que se ha perdido paulatinamente en Venezuela. Claro, habrá que hacer unas consideraciones y eso hace parte del diálogo entre ellos, oposición y entrega del gobierno. Lo que nosotros debemos hacer es facilitar esas condiciones y buscar una solución pacífica porque puede haber un derramamiento de sangre y puede haber un conflicto muy grave que afectaría de manera directa a Colombia, especialmente en temas de seguridad, defensa nacional y también en el fenómeno migratorio. Los expresidentes Pastrana y Duque especialmente han manifestado que con esta el gobierno Petro con un dictador, con la violación de derechos humanos allá y dice que la posición del gobierno nacional no se compadece con lo que sucedió en las elecciones del 28 de julio en Venezuela. ¿Usted cree que el gobierno Petro para utilizar una expresión fuerte es alcahueta con lo de Maduro o que le toca cuando dice que haya veeduría, auditoría internacional, que se respeten los derechos humanos y que permita la transición democrática a una posición diplomática? Si el gobierno del presidente Petro bueno, no insistió en la cohabitación de transición que era un error pero si el presidente Petro en el marco de una solución insiste que Colombia sea facilitador debe enmarcarlo dentro de la transparencia, la protección a la democracia y la defensa de los derechos humanos. Hoy se está viviendo una represión fuerte a cualquier persona que salga a reclamar en Venezuela hay más de mil ochocientos presos, hay algunas personas desaparecidas y eso también debe ser verificado por la comunidad internacional. El tema del senador José Luis Pérez del papel que juega el gobierno venezolano en la paz de Colombia es importante y por eso la timidez que dicen ustedes y dicen los presidentes tiene el gobierno Petro en relación con eso. ¿Es usted magíster en seguridad y defensa nacionales senador Pérez? Así es Gerardo, magíster en seguridad y defensa nacionales de la escuela superior de guerra. Porque es que además la comisión segunda de la cual ha sido usted ¿cuántas veces presidente? Tres veces con esto. Es la encargada también de la seguridad nacional. Así es. Le preguntaba a propósito de esa seguridad nacional el papel que juega Nicolás Maduro y la posición de Colombia en relación con Venezuela puede influir en esos procesos de paz. Es decir, Maduro es tan fuerte para el ELN que muchos de sus miembros están allá y tan importante para la paz de Colombia que Petro camina sobre huevos allí. No, mire Gerardo, el tema de Venezuela es un tema que cualquiera sea el gobierno nos interesa que pueda ser facilitador. Cualquiera sea el gobierno. Y de hecho puede jugar un papel importante porque es indiscutible que nosotros somos un pueblo hermano desde la República. Pero esa hermandad también tiene criminalidad, tiene narcotráfico, tiene trata de personas, tiene trata de armas y por supuesto Venezuela ha sido un refugio en algunas ocasiones de grupos armados ilegales pero por supuesto también reconocemos que han sido facilitadores y nos han permitido avanzar en unos procesos. Yo diría que cualquiera sea la solución sale el gobierno de Maduro, el régimen de Maduro y que llegue un nuevo gobierno con Edmundo insistir en que Venezuela nos ayude en la facilitación de poder superar digamos la guerra que sostenemos en Colombia y especialmente en zona de frontera. La última pregunta en relación con este tema de Venezuela es para cuándo fue convocada la comisión, qué día de la semana entrante, la nueva sesión de la comisión asesora y qué espera usted de ello. Bueno, lo primero es que el presidente Petro invita el próximo martes ya a un informe a citar la comisión asesora de relaciones exteriores más como consultiva que informativa y yo lo que espero es que después de esa reunión Colombia de manera unificada haga un pronunciamiento serio frente a la postura de lo que hoy se vive en el conflicto de las elecciones y la legitimidad de las mismas en la transición de un nuevo gobierno para Venezuela. Otro chicharrón en el que anda el gobierno Petro es el tema de los pasaportes. Ustedes citaron ya dos debates de control político en este después del 20 de julio al canciller que se ha excusado de ir por el tema de los pasaportes. Antes estuvo el canciller Álvaro Leiva destituido por la Procuraduría suspendido por la Procuraduría y trataron ese tema. Su comisión es la encargada de eso. ¿Cómo debe usted el hecho de que el 3 de octubre exista la posibilidad como dicen algunos de sus colegas el senador conservador Nicolás Echeverri en esa comisión de que nos vamos a quedar sin pasaportes los colombianos? Bueno Gerardo lo primero el tema de pasaportes es un tema de seguridad nacional. Yo debo recordar en esta entrevista que Colombia en los últimos años ha ganado la eliminación de sus visas en 64 países y eso es precisamente porque tenemos un pasaporte seguro ante la comunidad internacional. no lo podemos poner en riesgo. Cuando usted dice seguro se refiere como los billetes entre mayor calidad mayores filtros y mayores controles de seguridad. Así es. Eso tiene unos hologramas de seguridad. fíjese usted cómo con el Reino Unido de Gran Bretaña después de que sale de la comunidad europea nosotros trabajamos y logramos levantar la visa y ahí hicimos un nuevo acuerdo comercial con el Reino Unido de Gran Bretaña y prevaleció el pasaporte por la calidad de la seguridad del mismo sus hologramas y nos permiten ingresar al Reino Unido por citar un ejemplo solo con el pasaporte. Eso es por la calidad del pasaporte que tenemos. No lo podemos poner en riesgo. Todos sabemos y lo acepta el gobierno que la imprenta no tiene hoy la capacidad técnica y de seguridad para emitir pasaportes. Luego, la salida en ello para proteger temas de seguridad nacional, para proteger una tradición internacional es seguramente que van a tener que adelantar una posible prórroga con quienes vienen adelantando el proceso con experiencia y que después miren con un principio de planeación algo mucho más responsable y que pueda en un término que ellos determinen no sé, 10 meses, 8 meses, 6 meses, hasta un año, en pruebas se pueden ir 8 meses. Se determine quién pueda reemplazar a la empresa que seguramente lo ha venido haciendo. Usted se refiere a la unión temporal que tiene como socio mayoritario a Tomás Gregansón. Así es. Es que ese es un tema, Gerardo, no solamente de la emisión del documento, sino de la custodia de la entrega y de la seguridad nacional. Senador Pérez, el canciller, incluso ayer en la cita a la que fue convocada por la Procuraduría y la Contraloría, dijo que se busca un socio extranjero de un gobierno extranjero que será anunciado la semana entrante. ¿Usted confía en eso? Bueno, no puedo confiar porque no conozco el detalle. Cualquier país es respetable. Me dicen que están cerca de los Países Bajos. Pues es muy respetable que haya un acuerdo y si hay la experiencia o con el mismo Canadá. De lo que se requiere hoy es que no vaya a generar que se corte el servicio de manera abrupta, que perdamos terreno en lo que hemos ganado a nivel internacional y que se genere un problema de seguridad nacional. Cuando usted dice lo que hemos ganado son los controles, porque el pasaporte colombiano es muy difícil de falsificar. No conozco un solo antecedente, no ha habido un solo incidente y eso habla de la seguridad y de la seriedad que ha aportado el pasaporte de los colombianos en cualquier parte del mundo. El argumento del presidente Gustavo Petro que dice que es que esa unión temporal ha tenido unos pliegos a su medida y que se ha ganado unas licitaciones, él dice, en los hechos de corrupción, ¿cómo lo ve usted? Bueno, eso ya se fue a un litigio. La empresa que asume que se ganó la licitación frente a la decisión de no avanzar en la misma ya está en el marco jurídico. Ahora, lo que se puede buscar es que si se avanza en una concertación, en una conciliación, pues seguramente invitar a la empresa a que levante esa demanda y que pudieran ayudarnos a hacer una transición en el tiempo que se pongan de acuerdo y que Colombia tampoco se enfrente seguramente a una demanda que tenemos el mayor riesgo de perder. Usted también, senador Pérez, en esa comisión es responsable junto con sus compañeros los otros tres de esa célula legislativa de los ascensos de los miembros de la fuerza pública, de los oficiales. Usted es oficial de reservas, ¿verdad? Sí, señor, de la fuerza aérea. ¿Y qué grado? Soy teniente efectivo de la fuerza aérea. Teniente efectivo. Usted, por allá tienen que pasar todos los coroneles, los generales a recibir el visto bueno y ustedes son los que ascienden. Así es. ¿Por qué eso? Es de orden constitucional y es solamente en el Senado, no en la Cámara, porque, digamos, la responsabilidad de un general de brigada o de un mayor general o de un general full es garantizar el interés nacional. ¿Y qué es el interés nacional, Gerardo? Es la protección de nuestras fronteras, proteger el territorio llamado Colombia, proteger lo que se produce en Colombia, proteger a quienes producen en Colombia y proteger la vida, honra y bienes de los colombianos. Luego, es una responsabilidad que debe tener un equilibrio, no solamente militarista y de gobierno, sino de un poder paralelo que es el poder legislativo. Usted es conocedor precisamente del tema de la fuerza pública y en un debate que usted hizo con los comandantes militares allí de la policía, habló de que Colombia estaba perdiendo la superioridad aérea. Así es. Es decir, todo el déficit cuando se cae un aericóptero, la falta de mantenimiento, ¿qué es lo que sucede con la flota aérea colombiana? Bueno, Gerardo, nosotros para garantizar la seguridad en tierra debemos garantizar la superioridad aérea. Nosotros no podemos dejar de mantener lo que tenemos. Estaban 23 Black Hawk artillados que pueden ingresar y salir de operaciones, pero también pueden salir a ayudar de manera integral en eventos de la naturaleza a la comunidad. Estaban en tierra por falta de mantenimiento. Una pala vale 80 mil dólares y por falta de reponer esa pala o un helicóptero... ¿Qué es una pala de un helicóptero? Son las hélices del helicóptero que son de rotor y a la fija son los aviones y en el caso de los aviones pues nosotros hemos perdido la capacidad de la superioridad aérea con el poder aéreo. Recuerde usted que nosotros tenemos unos aviones CAFIR que ya van a completar 42 años y son aviones que ya están para museo, no se les encuentra repuesto, el impacto ambiental es alto, la altura que gana no es la indicada y se requiere renovar esa flota aérea. Yo vengo reclamando que Colombia tiene que dar el paso en la actualización de la superioridad aérea para garantizar la protección de nuestras fronteras y garantizar la seguridad en tierra desde la superioridad aérea y tenemos tres ofertas que debemos de resolver. Y el gobierno Petro ha cambiado en eso porque en campaña decía que no iba a utilizar dineros para la educación para la ciencia para la guerra y ya es consciente de que debe haber una inversión en ese aspecto. Así es, en su momento era el senador Petro que reclamaba que nosotros pedíamos comprar aviones para la guerra hasta que yo un día manifesté dígame Colombia ¿Con quién está en guerra? Nosotros no estamos en guerra son aviones para evitar una guerra son aviones para el combate es como si en su municipio Gerardo o en el mío no tuviéramos bomberos uno no tiene el carro de bomberos para estar apagando el incendio todos los días pero cuando se presente la conflagración es necesario tener el carro de bomberos Así es Senador Pérez el tema de Israel y el romper relaciones con Israel por la disputa a propósito entiendo que también fue tratado ese tema en la comisión de hoy con Palestina y que el gobierno Petro dice que Benjamín Netanyahu es un genocida ¿Cómo afecta esa superioridad aérea porque la mayoría de repuestos y de material bélico Colombia se los compraba o se los compra a Israel? Bueno digamos que hay cerca de 14 mil códigos que tienen impronta israelí lo que se ha pedido y reclamamos nosotros es que a pesar de la postura ideológica y política del presidente Petro no nos aparte la responsabilidad de seguir recibiendo esa sustentación y lo vamos logrando que Israel nos mantenga la sustentación lo que no se va a continuar decisión del presidente Petro es cualquier compra o adquisición nueva ante el gobierno de Israel a mí me parece que esa política internacional pues hoy hoy se pinceló pero no se trató con Israel nos golpea desde ese punto de vista que usted ha tratado pero también en el tema comercial cortar la posibilidad de que nosotros le vendamos carbón como lo hemos vendido históricamente a Israel pues eso trae unas consecuencias yo quisiera saber cómo van a suplir digamos ese evento comercial ese hecho comercial que era importante para el ingreso de divisas para la balanza comercial precisamente del país y el ingreso de divisas teniendo en cuenta que los hidrocarburos y el carbón es lo que más impacta en el PIB exportación así es está en el primer renglón entonces no sé cuál ha sido la planeación para tomar esa decisión y cómo van a reemplazar más de 500 millones de dólares que nosotros hemos logrado en la balanza comercial permanentemente con Israel a propósito de eso Israel la posición de José Luis Pérez presidente de la Comisión Segunda es cuál con lo que hace Benjamín Itanyahu en relación a la contraofensiva que adelantó por el ataque criminal de Hamas en octubre del año yo siempre he considerado que deben haber soluciones pacíficas por supuesto una agresión de Hamas al territorio de Israel e Israel hace una respuesta mucho más cruenta esa no es la solución para resolver lo que hoy llamamos el conflicto de la franja de Gaza yo siempre he considerado que debe concursar la comunidad internacional y generar condiciones de que cesen las hostilidades las agresiones porque generalmente sufre el más débil Gerardo en cualquier confrontación sufre el más débil los niños la señora los ancianos y yo no soy amigo de que en una confrontación sufra el más débil senador José Luis Pérez muchas gracias por estar en la entrevista a CMI Gerardo a usted muchas gracias por la invitación a ustedes televidentes gracias por la sintonía los invitamos a que continúen aquí en Noticentro 1 CMI con las noticias de Colombia y el mundo buenas noches disidencias caban trincheras y utilizan a menores para evitar bombardeos del ejército revela informe de inteligencia incautan tres toneladas de explosivos en el Cauca de las disidencias de alias mordisco explosión en la vía panamericana un muerto y tres heridos levantan bloqueo minga indígena en Bogotá piden participación en la paz total ministro de hacienda confirma alza en el diésel subirá tres veces en el próximo año transportadores reajustarán fletes por alza en el diésel gobierno no tocará el IVA ni el 4 por mil en reforma tributaria si habrá impuesto al patrimonio millonario robo a carro de valores en sur de Bogotá hurto superaría los 3 mil millones de pesos consejo de estado revela lista de 10 finalistas a cargo de procurador los chats del ex subdirector de gestión de riesgo Snyder Pinilla se editaron dice defensa del ministro de hacienda superada falta de recursos en el senado de la república aprobada venta de acciones de EPM en Tigo UNED a lista en reglamentación de reforma pensional iniciamos nuestra segunda hora de noticias cavando trincheras y utilizando menores de edad como escudos humanos las disidencias de alias Iván Mordisco están evitando los bombardeos del ejército en Argelia Cauca así lo revela un informe de inteligencia militar atención a estas imágenes de inteligencia militar con drones espía las autoridades han descubierto nuevas trincheras de las disidencias FARC que han ubicado en el sector del plateado en el departamento del Cauca desde el aire se observa como están instrumentalizando a menores de edad para que la fuerza pública no pueda ingresar a estas zonas del Cauca se ve a una mujer con un niño en brazos muy cerca un disidente FARC en esta otra imagen se ve a la misma mujer bañando a un menor de edad en una tina muy cerca también un guerrillero ante esta presencia de menores de edad el gobierno afirma que no puede hacer bombardeos los bombardeos no están prohibidos los bombardeos pueden realizarse siempre que exista la seguridad que no hay presencia de menores en las áreas de bombardeos el mindefensa también confirmó la incautación de material de guerra se trata de tres toneladas de explosivos material que pertenecería a la de Roberto Ramos en el operativo fue capturado alias el paisa mayor explosivista de la organización tres mil tatucos ochocientos cincuenta artefactos explosivos improvisados todo esto en poder de la de Roberto Ramos efectivamente este material fue encontrado en una residencia muy cercana a otras residencias donde pusieron en riesgo a la misma población junto al paisa fue capturado otro sujeto quien sería explosivista de las disidencias FARC se trata de alias Popocho hombres de confianza del estado mayor central al mando de alias Iván Mordisco una persona muerta y tres heridas deja una explosión registrada en medio de los bloqueos en la vía panamericana entre Popayán y Cali por parte de comunidades indígenas la fuerza pública logró restablecer el paso por este importante corredor vial durante labores de las autoridades para despejar la vía panamericana en el sector el túnel en Cajibío que se encontraba bloqueada por parte de la asociación indígena del suroccidente colombiano que representa a comunidades indígenas como los Misak Pijao y Nasa se presentaron fuertes enfrentamientos que dejaron como saldo una persona muerta quien no hacía parte de la manifestación y tres heridos entre ellos un policía que fue trasladado al hospital universitario San José de Popayán con heridas de gravedad hay un artefacto explosivo en el cual le causa la muerte a un civil que va pasando en ese momento también hiere a uno de los policiales gravemente heridos está en cuidados intensivos aquí en el hospital de Popayán y dos heridos más lamentamos este hecho y llamamos a todas las organizaciones sociales especialmente a la organización indígena asociada a ISO para que busquemos el camino del diálogo social durante la manifestación se evidenció el uso de artefactos explosivos improvisados tala de árboles quema de cerros y daños en la capa asfáltica de la vía los manifestantes reclaman la presencia del presidente Gustavo Petro en la zona y exigen la firma de un decreto que los reconoce como autoridad tradicional indígena de carácter público especial finalmente después de varias horas de bloqueo y angustia por los enfrentamientos las autoridades lograron remover los escombros y obstáculos arrojados sobre el corredor vial permitiendo reanudar el tránsito vehicular en su totalidad sin embargo hay incertidumbre de lo que pueda pasar en las próximas horas pues no se descarta la presencia de los manifestantes nuevamente en la zona y la minga indígena llegó a bogotá más de 4 mil integrantes del consejo regional indígena del cauca arribaron a la capital de la república para denunciar la falta de garantías para la vida y el riesgo en sus territorios ancestrales quieren una reunión urgente con el presidente Gustavo Petro es una decisión que depende de que podamos uno la conversa con el señor presidente y dos lograr llevarnos cierto lo que hemos venido un poco y es esas aclaraciones y esas disposiciones en poder avanzar y en poder un poco respetar el tema de los territorios esta es la voz que interpreta más de 4 mil indígenas que llegaron a la ciudad a reclamar del gobierno garantías para la vida y para sus territorios y que su voz cuente al hablar de paz una de las de las peticiones es poder que desde las comunidades desde la organización desde nuestro consejo regional indígena del cauca también podamos ser partícipes y actores de esa construcción de paz porque la claridad que tenemos es que la paz no se construye solo con los alzados en armas sino que se construye con las comunidades que están en territorio y que son las que viven a diario la situación la minga indígena se toma las calles de bogotá en defensa de la vida la paz y la dignidad de sus comunidades hemos enviado un documento de invitación al señor presidente Gustavo Petro para reunirse aquí con las comunidades que hacen parte del consejo regional indígena del cauca aquí las autoridades en clave de avanzar con los compromisos adquiridos con él en persona en el departamento del cauca uno de ellos tiene que ver con una normativa que permite y garantiza el tema de los desarrollos económicos pero también blinda el territorio y sobre todo protege el medio ambiente por ahora la minga espera pero sus reclamos son fuertes y hasta no ser atendidos permanecerán en bogotá en otros hechos el ministro de hacienda Ricardo Bonilla sostuvo que el precio del diésel tendrá entre 3 y 4 incrementos en los próximos meses y también reveló detalles de la propuesta de reforma tributaria que llevará al congreso el jefe de la cartera explicó que los incrementos en el precio del diésel se harán de 3 a 4 tandas hasta lograr la paridad internacional hoy la tarifa que en promedio es de 9.500 pesos el galón deberá llegar cerca a los 16.000 pesos no podemos hacer el mismo ejercicio que se hizo con la gasolina corriente que era subirlo mensualmente hasta cerrar la brecha y eso implicó 13 ajustes en el tiempo el acuerdo con ellos es que ellos tienen que tener la posibilidad de ajustar los fletes por lo tanto lo que se acordaron fue hacer 2, 3 o 4 ajustes en el tiempo que les permitiera también ajustarse con los fletes el funcionario reiteró que la medida es inminente pese a que no se dio acuerdos con los transportadores de carga no pudimos llegar a un acuerdo con los transportadores porque los transportadores aspiran a que siga congelado y ya lleva 5 años congelado y eso no lo aguanta la economía colombiana por otro lado el ministro Bonilla sostuvo que en la próxima reforma tributaria no se tocará el IVA el 4 por mil y la base grabable de las personas naturales por su parte los transportadores de carga anunciaron un reajuste a los fletes por el inminente reajuste al precio del diésel no podemos entender cómo de manera indolente y tengo que decirlo así se decide tomar esa decisión de subir el precio con el aumento de hasta 6 mil pesos en el valor del diésel de aquí a 2025 el sector transporte tendría pérdidas financieras y de personal asegura los gremios un componente que representa el 40% de la estructura de costos y ese incremento de llevarlo a 6 mil es un incremento en un 62% en un año y medio por cada mil pesos que incrementa el precio de la CPM se incrementan los fletes en un 8% como mínimo hoy en día con el precio como está muchos propietarios pequeños medianos y grandes tienen gran parte de su flota parqueada porque no hay carga los bloqueos son otra problemática que asegura el gremio está afectando en el último año y 7 meses van en más de 1.157 bloqueos en la vía panamericana con el bloqueo que arrancó el día de ayer a las 4 de la tarde por parte de una comunidad indígena es el número 39 sobre la vía panamericana con un agravante esa vía no tiene rutas alternas el departamento de Nariño y gran parte del Cauca quedan completamente aislados del resto del país el hurto a un carro de valores se registró en las últimas horas en el sur de Bogotá versiones preliminares indican que el hurto podría superar los 3 mil millones de pesos cientos de dudas deja el robo del cargamento de un carro de valores pues quienes lo hurtaron no forzaron el vehículo aprovecharon un descuido de los trabajadores encargados de escoltar la gruesa suma de dinero que cuando se bajaron a recoger el efectivo en uno de los puntos de su ruta habitual dejaron el carro sin llave es clave que estas personas encargadas de la seguridad los que estaban nombrados nos digan que fue lo que realmente pasó una vez logran entrar al carro los delincuentes desplegaron dos inhibidores de señal para afectar el funcionamiento de los GPS llevaron el vehículo a una bodega y se llevaron el efectivo posterior salieron otros dos vehículos particulares los cuales también están siendo ubicados en la localidad aquí en el sector de António Nariño y también en los sectores cercanos donde nos encontramos ¿y cuántas personas serán? en los videos se alcanzan a observar entre dos los implicados y estamos verificando más videos para poder corroborar cuál es la cantidad total de las personas que están incluidas en este hurto se presume que la suma hurtada es cercana a los 3 mil millones de pesos en Barranquilla una empresa de transporte público decidió guardar los buses debido a las amenazas y extorsiones a sus conductores un centenar de buses urbanos de la empresa Lolaya no cumplieron hoy con el recorrido en sus rutas habituales el temor se apoderó de los conductores al aparecer panfletos extorsivos aparentemente del clan del golfo y dos vehículos fueran blancos de ataques en la última semana estamos muy atemorizados porque de pronto no sabemos que no pueda pasar a cada uno de nosotros que en la casa nos espera de por sí muchos saben que nosotros dependemos del gremio de transportes y si no trabajamos pues de seguro que en la casa no hay recursos piden protección a la policía operativos permanentes y acompañamientos en las diferentes rutas con corte a 30 de julio el aumento de la extorsión en Barranquilla y el área metropolitana es del 17% el Consejo de Estado reveló la lista de los 10 preseleccionados para aspirar a obtener la postulación por ese tribunal al cargo de Procurador General de la Nación el Consejo de Estado preseleccionó a los 10 candidatos para integrar la terna a partir de la cual el Senado elegirá al nuevo Procurador General de la Nación en reemplazo de Margarita Cabello Blanco que deja el cargo el próximo año así la sala plena depuró la lista de 65 candidatos aspirantes entre los preseleccionados está la excontralora Sandra Morelli un gran honor lo recibo con mucha alegría consciente del compromiso que se está adquiriendo como siempre ante el país en la lista también está Jorge Hernando Pedraza quien fuera exsecretario general de la comunidad andina de naciones expreso desde aquí la gratitud al Consejo de Estado y desde luego mi compromiso para continuar en este proceso con profundo respeto con toda dedicación también hacen parte de la lista de 10 preseleccionados el abogado penalista Roberto Badell el exmagistrado auxiliar de la Corte Constitucional Luis Andrés Fajardo el exsecretario general del Senado Diego Alejandro González el exministro de Vivienda Luis Felipe Henao el exconjuez de altas cortes Gustavo Arnulfo Quintero el investigador de la EAFIT David Suárez el asesor de la Procuraduría Emiro Vieda Silva y Marta Lucía Zamora exdirectora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado a quien hasta el momento algunos senadores ven con buenos ojos su postulación según el cronograma del Consejo de Estado el próximo miércoles será la audiencia pública en la que los escucharán entrevista y el 3 de septiembre se conocerá el candidato por el Consejo de Estado Los chats que entregó el exsubdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo Schneider Pinilla a la Fiscalía fueron editados así lo asegura la defensa del ministro de Hacienda Ricardo Bonilla involucrado en dichos chats Son 25 pruebas que el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla entregó a la Fiscalía para explicar según su defensa la legalidad de todas sus actuaciones en el escándalo de la unidad de riesgo El equipo forense de la defensa con el aval del Tribunal Superior de Bogotá asegura que las pruebas demuestran entre otras cosas que los chats mencionados por los exdirectivos de la unidad de riesgo Olvedo López y Schneider Pinilla fueron editados En algunos de los chats conocidos según la defensa muestran que Schneider Pinilla pedía reuniones al ministerio para que les habilitaran el plan anualizado de caja y no para direccionar contratos Buen día ministro ¿Cómo está? Qué pena molestarlo Le cuento que necesitamos que nos habiliten PAC Estamos sin recursos y en noviembre lo negaron Este mes no tenemos cómo pagar todos los pendientes Según la defensa del ministro el plan anualizado de caja se habilitó pero el dinero lo habrían usado para el pago de coimas de la corrupción de la unidad de riesgo El ministro fue salpicado por los exdirectivos de la unidad de Schneider Pinilla y Olmedo López La erradicación de la reforma a la salud se aplazó para la semana entrante esto lo informó el ministro del interior Juan Fernando Cristo tras una reunión que sostuvo con los senadores del partido conservador Lo que busca el gobierno es lograr el mayor consenso posible antes de erradicar sus proyectos de ley incluida la reforma a la salud Al comienzo de la próxima semana se presentará la ley de jurisdicción agraria y la reforma a la salud Queremos terminar toda la ronda de conversaciones con todas las bancadas pero además con sectores gremiales con sectores sociales que tienen que ver con esta reforma Ahora la discusión es donde se erradica la reforma a la salud en comisión primera o en comisión séptima de senado La comisión séptima ha hecho un estudio muy juicioso ha abierto los micrófonos de la comisión a la ciudadanía a los pacientes a los usuarios a los prestadores y por lo tanto ha venido haciendo un estudio a lo largo de este año yo creo que tiene toda la capacidad tiene toda la seriedad para hacer el análisis de ese proyecto que se presenta El ministerio del interior sigue sosteniendo reuniones con diferentes bancadas en el congreso de la república Secretarios de salud de diferentes departamentos revelaron hoy en la comisión séptima del senado que las deudas con hospitales y clínicas han aumentado luego de la intervención de varias EPS El ministro Guillermo Alfonso Jaramillo reconoció que la situación es crítica Convocados por la senadora Norma Hurtado citante del debate los secretarios de salud de diferentes partes del país expresaron su preocupación por el aumento de las deudas que tienen las EPS con clínicas y hospitales El ministro Guillermo Alfonso Jaramillo reconoció que eso es así El problema es crónico y creciente y amerita medidas urgentes y eso pues lo venimos viendo El año pasado nos presentó cuentas solamente el doctor Giraldo que representa el 25% de los hospitales y clínicas por deudas por 16 billones de pesos Se nos están muriendo los pacientes y eso es lo que nosotros tenemos que evidenciar desde la Comisión de la Salud Todos los miembros de la Comisión Sáctima Incluida la oposición de Cambio Radical y el Centro Democrático coinciden en que es necesaria una reforma a la salud pero por consenso no impuesta por el gobierno La nación se salvó de pagar una indemnización de 97 billones de pesos tras ganar una demanda relacionada con la liquidación de una empresa minera en Antioquia Por decisión del Consejo de Estado la nación se salvó de pagar 97 billones de pesos por una demanda promovida por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Minera Sintra Minergética contra la Superintendencia de Sociedades El sindicato alegaba presuntas irregularidades en el proceso de liquidación forzosa de una compañía minera Sin embargo la Agencia de Defensa Jurídica del Estado que lideró la defensa de la nación ante el Consejo de Estado comprobó que el sindicato no tenía legitimación para demandar a la nación por los supuestos daños causados a los trabajadores y pensionados de esa compañía Y con la participación de los expresidentes Juan Manuel Santos y de Ernesto Samper sesionó hoy la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores para tratar la crisis en Venezuela La próxima semana habrá una nueva sesión esta con el presidente Gustavo Petro En la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores que sesionó hoy el canciller Luis Gilberto Murillo informó cuál es la posición de Colombia y por qué el gobierno Petro la adopta en relación con la crisis en Venezuela Hubo posiciones encontradas Con un espíritu fundamental de que la política internacional es una política de Estado y que interesa a todos los colombianos y así hay que llevarla en adelante La senadora Gloria Flores dice que no debe haber intervención ni presión colombiana Hicimos también un reconocimiento junto con el presidente Samper al sistema electoral venezolano que es un sistema bastante robusto y garantista El senador José Luis Pérez pide que se respete el mandato del pueblo querido triunfo Edmundo González Tampoco estamos de acuerdo en el caso de algunos miembros de la Comisión Asesora con el presidente Petro de hacer como una cohabitación que haya un gobierno de transición donde quien asuma el gobierno le entregue parte del gobierno al otro Eso no es respetar la soberanía y la decisión del pueblo venezolano Y el canciller convoca a todos los expresidentes a que asistan la semana entrante a la comisión que encabezará el presidente Gustavo Petro Invitamos a todos los expresidentes a que asistan porque ese es el escenario más importante de planteamientos de Estado donde nos encontramos los que pensamos de manera distinta La idea es que Colombia fije una posición única de país en relación con Venezuela El Ministerio de Hacienda se puso al día con el giro de recursos que le debía al Senado Esto lo reveló hoy el presidente del Congreso de la República Efraín Cepeda La advertencia de que el Congreso de la República podría entrar en parálisis por falta de recursos fue atendida por el Ministro de Hacienda Ricardo Bonilla Ya hubo giro de 2.100 millones de pesos del semestre pasado de manera que el ministro ya se comprometió a hacer también prontamente el levantamiento de los 27.500 millones con eso vamos a evitar también la semiparálisis de la dirección administrativa subdirecciones secretaría general subsecretaría que no tienen contratistas El presidente del Congreso expresó que el legislativo emprenderá sus labores normalmente porque ya tiene recursos para poder trabajar La vicepresidente Francia Márquez dijo que ella no es una vaga esto luego de ser cuestionada por congresistas en un debate sobre el presupuesto del Ministerio de la Igualdad para el 2025 La vicepresidente acudió ante la Comisión Primera de la Cámara a un debate sobre la destinación de recursos públicos para el próximo año Congresistas pidieron aplazar el debate dado que pese a la asistencia de la funcionaria el cuestionario con los temas que se abordarían en el debate no fueron contestados previamente lo que desató una fuerte reacción de Márquez La funcionaria además le contestó a varios congresistas que la cuestionaron sobre su desempeño En los próximos días se reagendará el debate con la vicepresidente y ministra de la Igualdad El empresario catalán y ex asesor del presidente Gustavo Petro Xavier Vendrell respondió a las revelaciones de medios españoles que aseguran que amasó una enorme fortuna en Colombia de manos del actual gobierno Vendrell quien lleva más de una década de amistad y en ocasiones ha asesorado al presidente Gustavo Petro es enfático en asegurar que actualmente no tiene vínculo con el gobierno nacional Por favor que me digan dónde están esos contratos y dónde están esos millones me encantaría saberlo Forma parte de un montaje político judicial que se me ha hecho en España desde hace tiempo simplemente como el mismo presidente afirmó en algún momento por mi vinculación y por mi implicación en el referéndum de la independencia de Cataluña Agrega que la información publicada en medios españoles sobre los millonarios contratos en Colombia fue extraída de un computador que está en manos de las autoridades españolas En un ordenador una computadora que en su día me quitó la policía española donde hay proyectos entre proyectos y tener contratos y tener los recursos para desarrollarlos y ganar unos millones como se dice ahí pues hay un salto muy grande Recalca que es un perseguido político en España por liderar el movimiento independentista de Cataluña y en la actualidad solo comparte una amistad con el presidente Gustavo Petro El presidente Gustavo Petro se reunió con la Fundación para la Libertad de Prensa propuso la creación de un organismo civil que funcione como instancia ética para los medios de comunicación En el diálogo con las organizaciones que defienden la libertad de prensa en el país se puso sobre la mesa la creciente preocupación por las amenazas a los periodistas Varios ex ministros de Hacienda calificaron como inconveniente la idea del gobierno de tramitar una nueva reforma tributaria para cubrir el faltante presupuestal del 2025 Más impuestos a la población pueden afectar el consumo y por ende el crecimiento de la economía El gobierno debe ejercer un esfuerzo en materia de gasto Es un pésimo momento el que está viviendo la economía para encima de eso caerle con una nueva reforma tributaria Asimismo se plantea que el presupuesto general presentado para 2025 al estar definanciado debe tener un recorte en el monto que se presentó a las comisiones económicas del Congreso de 523 billones de pesos Genera mucha desconfianza en el sector privado por lo tanto no es una buena reforma tributaria para la reactivación económica Por otro lado se plantea que la idea de reducir la renta a las empresas no es tan real ya que se eliminarán deducciones que en últimas generarán mayor impacto sobre las utilidades corporativas El gobierno nos está engañando no va a bajar la renta de las empresas va a decir bajo el 35 al 34 la tarifa nominal pero le va a quitar una cantidad de exenciones de créditos fiscales que va a hacer que paguemos más Se insiste en un recorte al gasto sobre todo en temas de burocracia y un verdadero control sobre la corrupción Los colombianos no pueden pagar el gobierno y el estado que tienen que gasta demasiado entonces como no se puede pagar pues toca recortarlo porque no hay de otra De la conformación del presupuesto dependerá la llamada ley de financiamiento Las directivas del grupo Argos también rechazaron la posibilidad de que el gobierno presente una nueva reforma tributaria Desde Medellín el presidente del grupo Argos Jorge Mario Velásquez habló sobre eventuales cambios en la propuesta de la reforma tributaria Yo creo que cargar más las personas las pequeñas empresas subir tributos como el 4 por mil al 5 por mil como ha venido hablándose cambiar las reglas de la parafiscalidad y la deducibilidad de los parafiscales puede ser una señal que no ayude a consolidar el crecimiento de la economía en este momento Y aseguró que los cambios regulatorios no contribuyen a acelerar la inversión Las declaraciones se dieron durante el anuncio de la segunda etapa del túnel de Oriente en Medellín Y el Consejo de Medellín aprobó esta noche la venta de acciones que tiene EPM en la compañía Tigo UNE Luego de más de 10 horas de discusión y con 16 votos positivos el Consejo de Medellín autorizó al distrito para que venda la participación accionaria de Tigo UNE que equivale al 50% más una y concrete así su salida del negocio de las telecomunicaciones ¿Cuánto tiempo se demora? Puede ser entre un año año y medio o dos años dependiendo de la situación en ese momento nosotros sí tenemos que estar muy vigilantes cuál va a ser la relación que van a tener los trabajadores con la empresa Hoy las acciones que tiene EPM en Tigo UNE tienen un valor cercano a los 1.6 billones de pesos incluyendo la capitalización que hizo EPM en la compañía Ese es el precio piso que tiene hoy la organización de ahí para abajo nosotros no venderíamos porque habría un detrimento patrimonial de ahí para arriba es una valoración que se hace El proyecto aprobado hoy en el Consejo pasará en las próximas horas a sanción del alcalde El gobierno tiene listos los primeros decretos que reglamentan la reforma pensional de manera paralela el Ministerio de Trabajo instaló el Comité Operativo de Transición de la Nueva Ley Con este proyecto de decreto el Ministerio de Trabajo iniciará la reglamentación de la reforma pensional El documento hace referencia a cuatro artículos de la ley especialmente a la elección de las administradoras privadas que se mantendrán en el nuevo sistema Esto deben hacer quienes coticen más de 2.3 salarios mínimos Se encuentren afiliados a la administradora colombiana de pensiones colpensiones no tengan la expectativa de estar cobijados por el régimen de transición y coticen por encima de los 2.3 salarios mínimos mensuales legales vigentes Deberá seleccionar una administradora del componente complementario de ahorro individual dentro de los primeros seis meses contados desde la promulgación de la ley De no elegir una administradora en el plazo correspondiente se le asignará una de manera aleatoria Simultáneamente la cartera de trabajo inició hoy el comité de transición de la nueva ley pensional en la que a su fondo si colpensiones identificarán los retos del sistema que entrará en vigencia desde julio de 2025 El ministro de Minas Andrés Camacho anunció medidas para acelerar proyectos de explotación de gas costa afuera en asocio con Petrobras En el plan de abastecimiento de gas el gobierno anunció medidas para agilizar los proyectos costa afuera que tiene Copetrol en sociedad con la brasilera Petrobras De esta manera se busca acelerar la puesta en marcha de varios contratos en el bloque Tayrona Acabamos de regresar de un viaje con el presidente de Copetrol que realizamos ahora sí conversaciones que tuvimos con Petrobras para acelerar el cronograma del gas offshore de esos proyectos importantes para el país En el debate de la comisión quinta de la cámara de representantes el funcionario garantizó medidas para cubrir el faltante de gas en 2025 Trabajar en la gestión de la demanda para pasar y hacer la transición en diferentes consumos nacionales para garantizar que también modificando la demanda podamos tener cubierto el abastecimiento Se tendrá reuniones en busca de acuerdos estructurales con la industria de gas El presidente de la junta directiva de Ecopetrol Guillermo García Realpe anunció la reactivación de la actividad exploratoria en campos petroleros en Putumayo La petrolera retomará inversiones en el sur del país esta vez en un convenio con la empresa Parex De esta manera se reactivará la exploración en cuatro campos en el departamento de Putumayo En los mejores momentos la producción alcanzaba 70 mil barriles por día y hoy se llega a los 5 mil barriles La idea es retomar esta operación Y en esa alianza pues se va a explorar y a explotar mucho más petróleo en el Putumayo como se está ya promoviendo otros negocios en otras regiones de Colombia El directivo se refirió al proyecto Oslo en Estados Unidos al señalar que no tuvo el aval de crédito público No veía dentro de sus escenarios financieros de las cuentas nacionales digamos posibilidades El pronunciamiento fue hecho en el Congreso de GasNova donde garantizó el abastecimiento de gas en el territorio nacional La economía colombiana crecerá este año más de lo que se tenía previsto así lo indica la más reciente encuesta de opinión financiera del Centro de Estudios Económicos FEDESARROYO El director de FEDESARROYO reveló que la más reciente encuesta de opinión financiera arrojó el crecimiento económico proyectado para este año inicialmente en 1,5% subió a 1,8% Esto indica que la dinámica de crecimiento económico positiva que tuvimos en el segundo trimestre del año pues ha generado un aumento en las expectativas del crecimiento en el año completo ¿Qué puede estar explicando ese mayor dinamismo o mejor desempeño de la economía? Es el sector de la agricultura que han tenido un desempeño destacable a lo largo de este año y el sector de la administración pública defensa y seguridad social Sin embargo dos sectores preocupan como son el sector del comercio que continúa con un crecimiento muy bajo y el sector de la industria que continúa también con cifras en rojo Según FEDESARROYO una de las mayores preocupaciones es el impacto de la reforma tributaria En Bogotá la construcción está dando señales de reactivación esto según la Cámara Colombiana de la Construcción Camacol En Bogotá como en otras regiones del país se está reactivando la demanda de vivienda y según Camacol estos son los factores que la están impulsando Las tasas de interés vienen en una senda de reducción menor costo en los insumos menor presión en los costos de los insumos y el tercer factor una reducción en la inflación que nos permite que los hogares puedan tomar la decisión de compra de manera más efectiva Los hogares parecen ahora más decididos a adquirir vivienda El total de hogares que ya están buscando proyectos el 55% quiere hacerlo en los próximos 12 meses y eso para nosotros es un buen factor de conversión a la hora de pensar en nuevos negocios de vivienda Solo en Bogotá hay más de 700 proyectos de vivienda en marcha Bogotá y Cundinamarca podría comercializar 70 mil unidades de vivienda en el próximo año y eso es un número que nos permitiría reactivarnos a una tasa del 10% en términos de comercialización en general ojalá a lo largo de este semestre y mediados del próximo año La aerolínea estatal Satena anunció una ampliación de su flotilla de aviones Durante la primera mesa de conectividad aérea de Boyacá el presidente de la aerolínea estatal Satena anunció la llegada de una nueva flota de ocho aviones Estamos trabajando en la adquisición de una nueva flota la flota de 19 sillas son unos aviones de fabricación canadiense Twinnoter que nos van a permitir generar la conectividad a lo largo y ancho del país Satena en alianza con la gobernación de Boyacá apertura la ruta hacia Medellín y Yopal desde Paipa a partir del mes de septiembre La venta de etiquetes para estas nuevas rutas ya está disponible a través de la página web de Satena El costo promedio está en 250 mil pesos El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,15% a 1,347 puntos La acción del Grupo Suramericana fue la que más subió con una valorización de 11,72% a 35,640 pesos La acción de Terpel fue la que más bajó con una pérdida de 2,72% a 8,950 pesos La acción más negociada fue la del Grupo Argos al movilizar más de 10 mil millones de pesos con una valorización negativa de 0,94% a 16,840 pesos La tasa representativa del mercado que regirá para mañana jueves será de 4,013 pesos con 98 centavos Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1,900 pesos y la venden entre 1,950 pesos Un euro cuesta 4,461 pesos con 50 centavos La libra de café en Nueva York se cotizó a 2 dólares con 49 centavos El azúcar se transó en 17,72 centavos de dólar la libra El barril de petróleo WTI se cotizó en 71 dólares con 94 centavos La referencia a Brent para Colombia se cotizó en 76 dólares con 9 centavos Una acción de Ecopetrol cuesta 2,040 pesos Hasta aquí Noticentro 1 CMI